El mate es un compañero de todos los días, creo que para cualquier persona, ¿no es cierto? Esto es una infusión tradicional, milenaria. Todos sabemos que se llama mate tanto al recipiente como a la infusión que se toma. La palabra mate viene de los quechua. Matí, decían que era la calabaza con que los quechua tomaban el mate, esta infusión. Bueno, la verdad que el que se acostumbra a tomar mate después no podés dejarlo. Siempre está acompañándote a la mañana, a la tarde, a la noche a veces. Y qué compañero a veces cuando pensamos y cuando nos desvelamos. Y también lo bueno que tiene que es entre amigos, ¿no? Que compartimos cuando nos encontramos con amigos en diferentes eventos, en diferentes lugares. Yo tengo este mate que me lo regalaron unos amigos uruguayos. A mí me gusta el mate grande, que no sea una bombilla fina. Y bueno, secreto, el punto del agua es uno de los secretos que tiene. Y sacarle bien el polvillo a la hierba y que sea una hierba buena, ¿no es cierto? Fundamentalmente rica, que tenga buen sabor. En la Argentina, después cuando empezaron los gauchos con el mate, y los primeros fueron los aborígenes, después los gauchos, según las regiones tuvieron diferentes mates. Algunos hechos en astas, otros hechos en huesos, cerámica, porcelana. Y bueno, en aquella época, cuenta mi abuela, que ella se tuvo criadas durante muchos años. Mi abuela falleció con 100 años. Así que ella estuvo trabajando en estancias y tenían las personas que se dedicaban a cebar mate, al patrón, ¿no es cierto? Y bueno, en estos momentos nos estamos tomando unos cimarrones, que se llaman mate amargo, o unos verdes. Y bueno, después hay personas que lo toman dulce, que le ponen limón. Bueno, hay mil variedades, tenemos el tereré, tantas cosas, ¿no? ¿Sos de usar pava eléctrica, termo, esas cuestiones? Bueno, pava eléctrica, no. Termo, cuando tengo que viajar, tengo que llevarlo, porque si no, no puedo tomar mate. Y bueno, y la pava esta está, que es la pava de la crotera, ¿no es cierto? Es la pava que se lleva a la orilla de la manga, y que se hace un fuego, y que se quema, y que ahí está. Y bueno, hay otras pavas más grandes. Bueno, esta es la crota de la casa. Esa es la que le da el gusto especial. Yo creo que sí.